El día de hoy te invito a que retes a tres personas a hacer esto sobre una pared o una superficie lista para tener unas piernas y nuestros efectos. Etiquétalos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! MLC Radio A, ahora disponible en Google Play y Apple Store. Descarga ya, MLC Radio A, con un solo clic.